En este segmento queremos dialogar con un amigo de la casa de evolución humana que es el ingeniero Américo Silvente, una persona que conocemos hace muchos años, porque cuando comenzamos allá en Televisora del Oeste con este mismo programa, bueno, él prácticamente está en sus comienzos y la forma en que ha crecido geométricamente su propuesta de tecnología aplicada a la educación, a la sorprende. Por eso le hemos querido invitar esta noche, bienvenido a Américo, ¿qué tal? Un gran gusto que estés acá, porque te consideramos un amigo de evolución humana, porque hace muchas veces la que participaste y nos dejaba siempre temas, ideas, y luego se evolucionó, vos mismo evolucionaste mucho, y llegaste al día de hoy con una cantidad de oferta de tecnología a Latinoamérica y al mundo. Sí, así es. En el año 98, antes del siglo XXI, se nos ocurrió que había que hacer algo, porque viendo cómo evolucionaba el aspecto tecnológico, nosotros determinamos que en algún momento la computadora iba a invadir el aula. Entonces en el año 98 dijimos, ¿qué va a suceder con ese docente que se formó sin tecnología? O muchos docentes que les costó mucho incorporar la tecnología, ¿qué va a suceder cuando el aula esté invadida por computadora? Porque los alumnos van a trabajar con computadora. Bueno, de hecho eso ocurrió, llevan un celular que es una computadora. Y bueno, empezamos a trabajar con metodologías que permitieran que a un docente que no tenía idea de tecnología, yo lo pudiera llevar de la mano y despacito al uso de la tecnología. Y así creamos una metodología que en principio se llamó Medime, que era una metodología de diseño hipermedial de materiales educativos que consistía en una serie de procesos y pasos que hacían lo que al informático no le gusta hacer, que es documentar el software. O sea, cuando uno hace un programa, una parte fundamental es que ese programa esté bien escrito. Es más o menos como construir una casa y hacer el plan. Bueno, el informático debería hacer antes su documentación para después que les sea mucho más fácil la programación. Bueno, esa tarea es una tarea que a los informáticos por una cuestión de inquietud no les interesa, les cuesta. O sea, le enseña. Uno dice, mira, hay que hacer un sistema de stock. ¿Sí? Y se ponen a programar en vez de diseñarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Una metodología que estaba basada en el cliente, basada en el usuario. El usuario decía qué quería, siguiendo pasos muy sencillos. Y eso era el documento o ese era el contrato que después el informático tomaba para hacer una página web. Bueno, y así empezamos a trabajar, empezamos a dar talleres. En el año 2003 presentamos por primera vez esa metodología en un congreso internacional y lo presentamos en la... en... Sí, en Mar del Plata. Lo aprueban y empezamos a trabajar haciendo talleres. Y a medida que íbamos trabajando, más docentes se incorporaban. Poníamos tres docentes y un informático. Tres docentes, uno informático. Entonces hacíamos talleres de 20 o 30 docentes y hacíamos al final del taller, que eran 5 o 6 clases, hacíamos una presentación en común. Todos los grupos presentaban una página web y cada grupo la tenía que defender y la evaluación era por los pares. O sea, los demás evaluaban el trabajo y luego, por supuesto, se publicaba en un repositorio. Y eso significó que cada docente que participaba del taller tenía un material propio, hecho con aspectos tecnológicos. Nosotros lo llamamos bien formado y estaba en un repositorio. O sea, que estaba publicado. Y bueno, eso tuvo mucho éxito y fuimos avanzando, 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 avanzando. Hoy tenemos más de ciento y pico de talleres de talleres. Bueno, y siempre esto nos recuerda el gran libro de Arvin Toffi, de la tercera ola, donde él afirmaba en esa gran obra de que convivimos personas de tres olas distintas, olas, les llamaba él a las eras, digamos, del conocimiento. Gente que estaba formada en la agricultura y ganadería convivía con una segunda ola, que era la industrial, y también convivía y convivimos actualmente con la era de la informática, lo digital, la cibernética. La pregunta es si realmente los docentes esto lo tomaron con cierto temor o si se volcaron para aprender los temas de informática. ¿Cómo fue esa incorporación de la informática a los docentes que no estaban acostumbrados a la máquina? Está bien. Excelente la pregunta, porque primero ocurre una cuestión. El docente siempre está muy saturado de trabajo. Entonces, este tema, dedicarle tiempo. Otro elemento más, claro. Otro elemento más a lo que estaba haciendo es que hay una gran resistencia al cambio. Todo eso ha ocurrido. Nosotros empezamos, como te dije, 2003, 2007 primer libro, 2012 segundo libro, empezamos a hacer presentaciones formales en el exterior, empezamos a tener muchísimo éxito. Y cayó la pandemia. La pandemia, según algunas investigaciones, lo que ha hecho es que el docente común, que no quería o que le costaba o que tenía dificultades, adquiriera algunas herramientas. Vamos a decirte así en San Juanino, de prevo, tuvo que aprender. No sabía lo que era un PDF, no sabía lo que era un video y demás. Toda esta nueva... Terminología, metodología. Terminología, exacto. Bueno, ha hecho que avancemos lo que en épocas normales hubiéramos tratado de 6 a 8 años. O sea que hoy en día el docente ha adquirido destrezas y habilidades computacionales que las hubiera adquirido por los métodos tradicionales dentro de 2026, 2028. Entonces esto ha sido el gran avance. Y esto ha permitido que la pandemia, mucha gente cambiara su manera de ver el uso de los celulares, el uso de, digamos, de hacer el apunte y pasarlo a PDF, que eso ya era una gran dificultad, hasta después hacerlos estudiar, hasta después entender que si yo estoy cambiando la forma de mostrar los materiales, también tengo que cambiar la metodología de enseñanza. Bueno, eso ha ido evolucionando. Hoy en día hay muchísimo. Hoy, cada vez que yo doy un taller, hay gente ávida de querer aprender. De hecho, estoy dando una diplomatura en competencias digitales para la virtualidad, que lo aprobó la Facultad de Ciencias Exactas, y que hasta el momento hemos tenido mil, casi dos mil aspirantes. Ya hemos generado tres cohortes y ya hay 300 videos educativos desarrollados por la metodología y en este momento estoy trabajando por unos 400 docentes, 450 docentes entre Costa Rica y Panamá, haciendo este proceso. En un mes más ya vamos a tener una determinada cantidad adicional de páginas, de video educativo. Ahora, ese video educativo después se lo transforma en lo que nosotros llamamos objeto virtual de aprendizaje. Si vos quieres, te lo explico. Sí. Pero antes que nada, una pregunta que tiene que ver con la formación de los docentes. Pasaron muchos años desde que Américo empezó con esto y luego va incorporando tecnología, conocimiento, datos, información, para que los docentes tengan este gran implemento que es la tecnología, la informática. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Ves como que actualmente los docentes que se reciben de maestros, sobre todo para la primaria, ya vienen con conocimientos en tecnología o sigue habiendo un déficit? No, el déficit siempre existe. Lo que sucede es que, bueno, cuando uno habla de tecnología, lo que yo estoy hablando hoy, de una determinada herramienta, de un determinado método de trabajo, etcétera, cuando yo lo estoy explicando para que otro lo aprenda, ya es viejo, porque ha salido algo nuevo. Entonces, la tecnología avanza tan rápido que es muy difícil mantener el ritmo. Hay que ser, como yo digo siempre, yo soy un nativo digital, yo estoy trabajando con computadoras con tarjetas perforadas, pero me he ido adaptando a medida que ha ido pasando el tiempo, me he ido adaptando a las distintas tecnologías, a las distintas maneras de ver. Bueno, hasta el año 2004 todavía me resistía. Tengo el tema del teléfono celular, pero llegó un momento en donde yo era asesor en un ministerio de Buenos Aires y me dijeron, no, necesitas tener comunicación permanente, porque, bueno, bueno, entonces, indudablemente el teléfono es una gran herramienta porque es una computadora que me lleve la mano. Y bueno, esta cuestión es difícil. El docente le cuesta. No tiene tiempo. Yo, en mis presentaciones que hago de conferencias, yo cuento que la dificultad que tiene el docente, que tiene muchas tareas, y cuando nos comparan con Finlandia, la diferencia está en que en Finlandia el docente gana muy bien. Entonces, tiene muchas ganas de aprender porque tiene tiempo para hacerlo. En cambio, un docente nuestro, o sea, yo no puedo entender cómo hay docentes del secundario que tienen más de 40 horas a la semana de dictado de clases, porque tiene que atender los 30, 40 alumnos que no llega a conocerlos, ni llega a saber el nombre de ellos, tiene que llegar a la casa, tiene que evaluar, tiene que preparar trabajos, planificar y demás. Es una cuestión, es una tarea muy árdua. Lo que hay que hacer es que el docente gane bien y que tenga menos horas y que tenga ganas de poder aprender y incorporar la tecnología. Hay dificultades y estamos un poco flojos, pero la universidad siempre ha salido a la calle a ofrecer alternativas de capacitación y de formación, sobre todo en este punto de competencias digitales que es lo que yo me ofrecí el centro. Ahora, Américo, esta pregunta es, si se quiere, futurista, porque muchos de los que he trabajado, Américo, con las computadoras, la informática, pero ¿qué se viene? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la innovación? ¿Qué aparatos vamos a incluir dentro del aula? Más allá, el televisor, la computadora, porque ya hay países desarrollados que están incorporando a través de más tecnología para educar y para aprender, lo que cambian. Sí, sí, sí. Bueno, hay algunos aspectos, lo que pasa es que depende del autor en el que uno se basa. Por ejemplo, hay un video muy bien hecho de una fábrica de vidrios en donde dice que el mundo del futuro es un mundo que va a estar rodeado de vidrios. O sea, que vamos a estar en salas con pantallas de vidrios del tamaño de la pared. Este, en donde vamos a tener una tablet para poder movernos en todos lados. Todo digital, digamos. Y sería todo digital, inclusive, en el video que yo hago de demostración sobre realidad virtual y realidad aumentada, muestro cómo se traslada. Digamos, hay un quirófano, una especie de quirófano, entonces el médico con otro médico que está del otro lado de la pantalla, pero en realidad está en otra locación física, este tiene ahí a un enfermo y le hacen un escaneo y viaja. Ese cuerpo viaja en forma de avatar o en forma de una imagen. Como un holograma. Viaja en el holograma. Pero lo más interesante es que viaja en el holograma y en el interior. De forma tal que este señor de este lado tiene el holograma ahí, manejando ciertos comandos, puede hacer cortes verticales, levanta un corte del cerebro, por demás. Y todo lo está haciendo en el holograma. Pero eso requiere un ancho grandísimo de banda para poder transmitir todo eso en tiempo real y después requiere que la tecnología alcance. Todavía no estamos con eso, pero un montón de otras cosas ya se lograron. Hoy en día la técnica del holograma ya existe. Cosas que vos que sos un periodista científico, ¿recuerdas de la odisea del espacio de la máquina? Bueno, hemos comentado la máquina. La Hall. La Hall. Bueno, la Hall hablaba. Y cuando nosotros que estábamos en el tema decían, uy, para que las computadoras lleguen a hablar, te estoy hablando antes del 2000. O sea, cuando empezaron a aparecer el Dragon, el Steam y los demás, unos software que permitían traducir lo que uno había escrito, te lo mostraban en una palabra muy metálica. Uno decía, uy, ¿qué hace? Va a faltar. Hoy en día yo le hablo al control remoto de mi televisor. O sea, es una tecnología que se ha adquirido. Y hoy en día el chico nuevo no le resulta novedoso. No, no, para nada. Para nada. Entonces, claro. Es una facilidad que nosotros, el padre o el abuelo. Claro, claro. A nosotros nos cuesta entender eso. Nativo digital. Exacto. El que es nativo digital hoy en día lo tiene asumido a este uso de la tecnología. En cambio, nosotros los que hemos sido inmigrantes digitales y algunos que son todavía de la época de la Segunda Guerra Mundial. Algunos hemos estado con el contador para aprender a contar. Claro. Y de allí en adelante... Bueno, las primeras calculadoras. O sea, yo recibí el último año en que se dictó la tableta logarítmica, la regla de cálculo que se usó en ingeniería. Yo estuve en el último año. Después, al año siguiente ya habían aparecido las calculadoras. Entonces quedó obsoleta. De un día para otro quedó obsoleta una tecnología que hasta ese momento era interesantísima y que había que aprender todo el tema de los logaritmos para poder entenderla. O sea, hoy en día eso desapareció. Y así van a ir desapareciendo distintas herramientas y distintas cosas que todo el mundo hoy dice, no, hoy hay que saber esto. Yo digo, sea abierto. Hoy en día vamos a aprender esto. Hoy, mañana va a haber que desaprenderlo y aprender otra tecnología. Y la tecnología, eso es lo que nos va a llevar. Es a que todos los días tengamos que estar abiertos a los nuevos conceptos y a los nuevos conocimientos. Importantísimo es que tengamos la cabeza abierta. La pandemia tuvo su parte mala, pero su parte buena desde el punto de vista de los tecnólogos fue esta. Que obligó a que dijéramos, bueno, tengo que usar la computadora. Y hoy en día es muy difícil que en alguna escuela no entiendan este concepto. Lo que tenemos que trabajar ahora es desde la parte política, desde la parte de las decisiones políticas, de generar las condiciones para que tengamos la conectividad en todos los momentos, en todos los puntos, en todo lo demás. Para que yo pueda trabajar utilizando la red y apropiando esa cantidad inmensa de conocimientos que están disponibles en el mundo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por hoy con Américo Silvente. Pero vamos a volver porque él va a ser una especie de columnista permanentemente relacionado con la evolución humana para ir explicando diferentes puntos que haya de la tecnología, con la educación, la cultura, que vale la pena desarrollar y explicarle a nuestra teleaudiencia. Así que muchas gracias Américo y bienvenido nuevamente a Evolución Humana. No, gracias a vos. Y qué bueno que existan ambientes donde podamos contar lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a seguir en contacto. Vamos ahora a una pausa porque se viene también el comentario del libro y todo lo que es Evolución Humana para seguir difundiendo la ciencia. Por otros aspectos también. Debo ver.